Hola amigos de esta clase de español. Me llamo Fallon y voy a compartir algunos de mis pensamientos y las cosas que he encontrado acerca de este tema. Y yo he estado estudiando la inmigración a los Estados Unidos y la pérdida de habilidades que muchas veces pasa por los inmigrantes. Entonces mi tesis dice, los inmigrantes a los Estados Unidos ofrecen habilidades únicas que a menudo se subutilizan. Pero con algunos cambios en nuestro sistema de inmigración, haciéndolo más sensible a las condiciones económicas, Estados Unidos podría capitalizar estas habilidades mientras ayuda a las familias inmigrantes a encontrar oportunidades y seguridad dentro de nuestras fronteras. Entonces la razón por la que he estado estudiando este tema es porque cuando yo era misionera, yo conocía a muchas personas inmigrantes a los Estados Unidos. Y muchas veces tenían habilidades increíbles porque venían de países donde eran dentistas o doctores o cientistas, cosas así. Y venían a los Estados Unidos y no podían hacer las mismas cosas. No podían encontrar oportunidades para compartir sus habilidades y me confundía mucho porque el proceso de inmigración es muy complicado. Claro, yo pienso mucho en los padres fundadores y lo que querían por nuestro país. Inicialmente era un país en el que invitaban a todos para venir y tener libertad. Y eso todavía es algo que personas desean. Vienen aquí para tener esa libertad. Pero ya que estamos más como... Estamos aquí y tenemos muchas más cosas en que estamos involucrados como los Estados Unidos. Somos exitosos y entonces ya tenemos más reglas por las personas que vienen aquí. Y hay razones por eso. Personas piensan que vamos a tener demasiadas personas en los Estados Unidos y no vamos a poder funcionar. O muchas veces piensan que el gobierno quiere tener control. Entonces por eso tienen más reglas. También personas piensan que si inmigrantes vienen y obtienen todos nuestros trabajos, entonces no vamos a tener suficientes trabajos por las personas aquí. Y de hecho por todo lo que he encontrado en mis investigaciones, yo he aprendido que eso no es así. De hecho necesitamos los inmigrantes para tener exitoso económico... Yeah, económica... Economic success, ¿verdad? Y de hecho los inmigrantes están contribuyendo más a la economía en comparación a lo que están tomando de la economía. Porque todavía pagan sales tax y property tax y están trabajando, entonces están contribuyendo a la sociedad. Y como dan más que lo que están tomando. Yo creo que el gobierno no tiene la motivación a hacer muchos cambios por esa razón. Porque están ganando más de los inmigrantes en comparación a lo que están dándoles. Pero mi investigación está enfocando en cómo podemos hacer cambios para que las personas puedan dar sus habilidades específicas. A los Estados Unidos, como los dentistas y los doctores, ahora tienen employment based visas que pueden recibir, pero eso no garantiza que van a recibir una visa permanente. Y también requiere mucha ayuda de como los huesos, no, no los huesos, los jefes para decir que esas personas deben recibir mejor visas y todo así. Entonces es difícil para esas personas hacer todo lo que necesitan hacer para contribuir a los Estados Unidos por todos los red tapes que necesitan cruzar. Eso es la dificultad que yo tengo con las reglas de inmigración. Y lo que estoy diciendo es que necesitamos tener cambios. Necesitamos tener una mejor manera como evaluar las personas que es más rápido para que puedan recibir sus visas y puedan contribuir a la economía. Y que los Estados Unidos, nosotros podemos usar sus habilidades y no solo necesitan hacer construcción o como trabajos menos que lo que pueden contribuir. Me encantaría escuchar los pensamientos de ustedes en los cambios que podemos hacer en los cambios que podemos hacer. En mi opinión, la cosa más grande es que tenemos que cambiar la legislación de los Estados Unidos. Por eso, para que sea más fácil venir a los Estados Unidos y contribuir y entonces vamos a ser mejor en todos lados en la economía de los Estados Unidos. Y las familias pueden tener motivación a contribuir y ser mejores y venir y saber que pueden recibir una vida mejor. Háganse mis pensamientos así. Por favor, compartan conmigo lo que piensan.